El presente te desanima, pero Dios no te ve solo en tu presente, Dios te ve en tu futuro Y si tú no tienes la visión de Dios te vas a desanimar en el presente De hecho hay algunos que somos rechazados en el presente porque no ven nuestro futuro Ay Dios mío que es lo que estoy hablando, que algunos te van a rechazar en tu presente Porque no conocen tu futuro, no saben al lugar donde Dios te lleva No saben la revelación que Dios te dio, no saben la visión que Dios te entregó No saben el lugar donde Dios te va a posicionar y algunos te están juzgando en tu presente Porque no te han visto en tu futuro, tú tienes que aprender a estar en tu presente Y a visualizarte en el futuro Libro de Números, Libro de Números capítulo 21 versículo 4 Por favor cuando lo encuentre diga con gozo amén Ahí está buscando Hay algo fuerte aquí hermano, alaba la gloria Si, si hay algo, hay algo fuerte del Espíritu Hay una activación Hay una activación Si usted ve que alguien se está moviendo déjelo tranquilo Si ve que alguien cae bajo la unción del Espíritu déjelo tranquilo Si usted ve que alguien empieza a hablar lengua déjelo tranquilo Algo está pasando Y algo va a seguir pasando aquí Repito número 21 verso 4 Ese es solo verso ¿Lo tenemos? Mire lo que dice allí la palabra de nuestro Dios Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La Biblia dice así Después partieron del monte de Or Camino del Mar Rojo Para rodear la tierra de Edón Y mire que pasó Y se desanimó el pueblo Por el camino ¿Qué pasó con el pueblo? Diga conmigo Se desanimó el pueblo Por el camino Póngase cómodo Siéntese Y luego que lo haga Le va a dar un aplauso más al Señor A mí me gusta aplaudir a Dios Aleluya Puede dar gloria a Dios Hoy el tema que Dios me puso en mi corazón Para predicar en este día Quebrantando el espíritu de desánimo Hoy venimos a quebrantar ese espíritu Quebrantando el espíritu de desánimo Y la palabra quebrantar es romper Pero hoy venimos a romper eso Tal vez usted me diría Pero pastor yo no estoy desanimado Pero tal vez hay un desánimo en la ciudad O hay un desánimo en alguien Que Dios te va a poner Para que tú lo levantes Así que quebrantar es romper Desligar Arrancar algo con violencia Y hoy vamos a quebrantar ese espíritu En el nombre de Jesús Dale un aplauso a Dios Porque eso va a pasar aquí Aleluya El desánimo es uno de los espíritus más fuertes Que ataca al creyente Escúcheme Todo en algún momento Hemos sido atacado por este espíritu Y si a usted no lo ha atacado Prepárese Porque te va a atacar Debemos de estar apercibido Y preparado Para cuando te visite Y hoy vamos a ver Cómo opera este espíritu Y qué provoca Cuando ataca al pueblo Alaba a Dios El problema de este espíritu Cuando se manifiesta Y logra su objetivo Escúcheme Es que empieza a traer En el pueblo pereza Estancamiento Desánimo Incredulidad Tibieza En algunos crítica Inconformidad Ay santo Dios En algunos Cuando este espíritu Ataca Trae palabras negativas En otros Cuando ese espíritu Lo ataca Acá en depresión Quieren estar aislados Algunos hasta se salen De los grupos No quieren participar Mira lo que Que está desanimado Y este espíritu El espíritu De desánimo Tiende a traer Temor y duda En el pueblo Por eso Dios Me dio esta palabra Porque hoy Lo vamos a quebrantar En el nombre de Jesús Alguien aplauda a Dios Porque así será Vamos anímame Anímame a predicar Aleluya Y en este verso Que usted y yo leímos Me llama la atención Que dice Y se desanimó El pueblo No dice que se desanimó Uno o dos No se desanimó El pueblo Quiere decir Que este pueblo Atacó mucha gente Allí Y cuando este espíritu Desanimó Al pueblo Empezaron a ocurrir Cosas que no debieron Ocurrir Te voy a mencionar Algunas Lo que me llama La atención Es que cuando el pueblo Se desanima Ya no estaban En Egipto Ya no eran Esclavos Cuando el pueblo Se desanimó Ya no estaban Bajo el yugo De opresión Del faraón Cuando el pueblo Está desanimado Ya habían cruzado El mar rojo O sea que esto Me indica a mí Que ya habían visto El poder de Dios Trabajando a su favor Aplaude a Dios Sé lo que te estoy hablando Cuando el pueblo Se desanimó Ya habían visto Caer diez plagas En Egipto Y a ninguno De ellos Lo había tocado Cuando el pueblo Se desanimó Ya iban camino A la tierra prometida Ya habían salido De Egipto Cruzado el mar rojo E iban camino A la tierra prometida Era cuestión De tiempo El problema Es que hay gente Que se desanima Antes de tiempo Se desesperan Hay un número De creyentes Que quiere las cosas Right now Ahora mismo Quieren las cosas Intantánea Espero en Dios Que no sea usted Pero hay personas Que le gusta Lo fácil Que le gusta Lo rápido Que Dios Lo haga Inmediatamente Y he aprendido Que para todo Dios tiene Su tiempo Y que a Dios No lo va a desesperar Nada Ni nadie Está aquí la iglesia ¿Me está entendiendo? Aplaude a Dios Yo sé lo que te estoy hablando Si quiere ver Lo que Dios Te ha prometido Tiene que aprender A esperar Porque Dios No trabaja En la desesperación Y he aprendido Que a Dios No lo desespera Nadie Dios no coge Presión Hermana Alaba a Dios Todavía Este fue el gozo Si veo Alguno medio serio Dios no coge Presión Así que escúcheme Era cuestión De tiempo Y perseverancia Para alcanzar La promesa Pero se desanimó El pueblo El desánimo Lo visitó Y lo visitó Después de una Gran victoria Porque el que el Señor Lo sacara de Egipto Eso era una Gran victoria El que cruzaran El mar rojo Era una gran victoria Y Moisés Moisés le dijo Antes de De ver lo que Iban a ver Le dijo Contemplen al faraón Y quiero que Contemplen su ejército Y si hubiera sido En este tiempo Moisés le hubiera dicho Tírenle una foto Súbanla Será el último día Será el último día Que vas a ver Ese problema Voy para este lado Dios te está diciendo Contempla Lo que te está Afligiendo Porque será El último día Que lo vas a ver Desde hoy Lo voy a sepultar En las aguas Del mar rojo Alguien alabe a Dios Por favor Donde están los que Me motivan a predicar hoy Aplaude a Dios Aplaude 30 segundos Aplaude Uno de los propósitos De este espíritu De desánimo Era hacer que el pueblo Se devolviera Alguna vez el enemigo Te ha ministrado Devuélvete No vuelva más ¿Qué tú hacías ahí? Este espíritu Cuando lo atacó Puso en ello El querer devolverse Devolverse Al lugar de donde Dios lo había sacado Eso quiere el diablo Tratar de que Algunos creyentes Se devuelvan Que regresen De donde Dios Lo sacó Pero me estoy oliendo Que con usted Y conmigo Se equivocó Aplaude a Dios Si me dijiste amén Aplaude a Dios Otro propósito De este espíritu Era traer temor En el pueblo Y división Porque este espíritu Trae temor Y división Cuando se manifiesta Y uno de los propósitos Era detenerlo En el camino Para que no llegaran A alcanzar La promesa Hay cosas Que Dios No ha prometido Que a veces No la vamos a alcanzar Si nos desanimamos Aquí hay que ser Perseverante Hermano De hecho Este camino No es para cobarde Este camino Es para gente Valiente Y esforzada Y creo que aquí Hay uno Aplaude a Dios Aplaude a Dios Aleluya Lo que yo me pregunto Pero por qué Se desanimó El pueblo Cómo es posible Que después De haber visto La mano de Dios Obrando a su favor Y cerca ya De alcanzar La promesa El pueblo Está desanimado Eso yo me pregunto Pero por qué Se desanimaron Y entonces Me llegó a mi mente Estas palabras Ellos estaban desanimados Porque no estaban viendo Lo que ellos esperaban Hay gente Que cuando no ve Lo que ellos esperan Se desaniman Pero déjame decirte Que a veces Lo que tú estás viendo Es una falsedad Porque a veces La apariencia engaña Y la vista Puede ser engañosa A veces usted ve Algo a lo lejos Que parece una cosa Y cuando se acerca Ve que otra ¿Está entendiendo Lo que te estoy hablando? Pero ellos esperaban Una cosa Y parece Que les salió Otra Ellos estaban Pensando De una manera Muy diferente Querían las cosas Fácil Y empezaron A meditar Y a esto Fue que tú No traíste Moisés A este desierto Y empezaron A comparar Su vida pasada Con su vida presente Eso hace A veces El enemigo Que compara Nuestra vida pasada Con nuestra vida presente Para desanimarnos Este espíritu Empezó a poner En ellos Pensamiento Para que se compararan Cómo estaban En Egipto Y cómo estaban En el momento Así que ellos Le dijeron A Moisés Tú nos traíste A un desierto Donde no hay agua Nos traíste A un desierto Donde hay mucho sol Donde no hay alimento Y empezaron A quejarse Estábamos mejor En Egipto Que el Señor Reprenda al diablo Cuánto dicen Amén Yo sé Que para ello Era un poco Difícil el cambio Porque hay cambios Que ofrecen Resistencia Pero el creyente Tiene que aprender A adaptarse A los cambios Lo voy a decir De nuevo El creyente Tiene que aprender A adaptarse A los cambios Hay veces Que Dios Te va a permitir Pasar por algún cambio Y tú vas a tener Que aprender A adaptarte Y ha aprendido Que el hombre Y la mujer De fe Aprende a adaptarse Que no importa La situación Por la que tú Estés atravesando Tú te adaptas Para sobrevivir A ese momento O a esa situación Por eso El apóstol Pablo Dijo Yo he aprendido A conformarme Cualquiera Que sea Mi situación He aprendido A padecer Necesidad Y he aprendido A estar En la abundancia Aplauden a Dios Ahora Se adapta El creyente Se adapta Aplauden a Dios Aplauden a Dios Amaneció Amaneció Cerramos la calpa No tiramos la calpa Al hombro Y a caminar No es fácil Ya almo Ya desalmo Caminando Ya almo Ya desalmo A caminar Está aquí la iglesia Porque iban Porque iban De paso Y yo sé Que para ellos No era fácil Inclusive Me puedo imaginar Los niños Que no estaban Acotumbrados A ese A ese ambiente De desierto Yo me imagino Los niños Papi Ya me duelen Los pies Los que tenemos Hijos pequeños Sabemos Como los niños Empiezan Ay papi Estoy cansado Está aquí la iglesia Yo me imagino Los niños Y ellos Tratando de Sobrellevar Esa situación Yo sé Que no era Una tarea Fácil Para ellos Pero debían De entender Que estaban De paso Que estaban Atravesando Solamente El desierto Que ese No era Su lugar Permanente Que ellos Estaban pasando Por el desierto Estaban pasando Un momento Transitorio Hay momentos Donde Dios Te va a meter En el desierto En alguna área De tu vida Para que tú Te adapte Para que tú Aprendas Está entendiendo Pero ese No es tu destino Final Tú va de paso Dije que tú Va de paso Ese proceso Al que tú Le llamas Desierto Esa prueba A la que tú Le llamas Desierto Dios te está Diciendo No es para Que te quejes Yo no te estoy Pasando por este Proceso Para que te Esté quejando Todos los días Yo te estoy Pasando por ese Proceso Número uno Para limpiarte Número dos Para enseñarte A depender de mí Número tres Para que aprendas Confiar en mí Número cuatro Para que tengas fe Número cinco Para capacitarte Está aquí la iglesia El problema es que Alguno el diablo Lo desanima Con su presente Te lo voy a decir De nuevo Alguno el diablo Lo desanima Con su presente Porque en el presente Tal vez tú Estás soltera No tienes trabajo No tienes quien Te ayude Nadie te está Tomando en cuenta Está aquí Y a veces El presente Te desanima Pero Dios No te ve Solo en tu presente Dios te ve En tu futuro Y si tú No tienes La visión de Dios Te vas a desanimar En el presente De hecho Hay algunos Que somos rechazados En el presente Porque no ven Nuestro futuro Ay Dios mío Que es lo que estoy hablando Que algunos Te van a rechazar En tu presente Porque no conocen Tu futuro No saben Al lugar Donde Dios Te lleva No saben La revelación Que Dios Te dio No saben La visión Que Dios Te entregó No saben El lugar Donde Dios Te va a posicionar Y algunos Te están juzgando En tu presente Porque no te han visto En tu futuro Tú tienes que aprender A estar en tu presente Y a visualizarte En el futuro Aplaude a Dios Ahora Aplaude Vamos Anímame a predicar Dile al que está al lado No te desanime Tu presente No será igual Que tu futuro Díselo Tu presente No será igual Que tu futuro En tu futuro Verá lo que Dios Te ha prometido Vamos Aplaude a Dios Dije que verá Lo que Dios Te ha prometido Pero que lamentable Que dice que Se desanimó Al pueblo Eso me da a entender Que ese espíritu Logró su objetivo Como diciendo Lo desanime Cuando una persona Está desanimada ¿Sabe qué pasa? Que empieza a hacer Cosas que no debe hacer Y empieza a hablar Cosas Que no debe hablar Este es uno De los peligros Del desánimo Que hay algunos Que sueltan la boca Y algunos Caen en maldición Por hablar demasiado Lo veo medio serio Sigo predicando Cuando algunos No ven Lo que están esperando Se desaniman Y empiezan A hablar Cosas que no Deben hablar La Biblia dice Que cuando el pueblo Se desanimó Empezaron a hablar Contra Moisés Y contra Jehová Ay, 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 ay Y dijeron Oiga lo que le dijeron A Moisés ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para que muramos En este desierto? Eso es una falsedad ¿Sí o no? O sea que están Hablando cosas Que no son Le dijeron a Moisés ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para que muramos En este desierto? Eso es una mentira Moisés nunca Lo sacó para eso Pero oiga lo que Están diciendo Y le dijeron Pues no hay pan Ni agua Y nuestra alma Tiene fastidio De este pan Tan liviano Ay Jehová Esta fue una queja Directa contra Jehová Y contra Moisés ¿Usted sabe Lo que ellos Estaban diciendo? Moisés Tú te equivocaste Cuando nos sacaste Te equivocaste Porque tú no traíste Para matarnos Tú no has traído A un lugar Donde no hay pan Y donde no hay agua Y nosotros en Egipto Teníamos pan Y teníamos agua Teníamos pescado Teníamos cebolla Teníamos ajo Teníamos pepino Teníamos puerro Y teníamos melones Ay Dios Donde están Los que me ayudan A predicar Donde están Los que me ayudan A predicar Alaba a Dios Eso malo agradecido Lo voy a volver a decir Esa palabrita Le duele a algunos Pero hay algunos Que son malos Agradecidos Te voy a decir algo Nunca te quejes De lo que Dios Te ha dado Se van a poner serio Pero lo voy a tener Que decir Nunca te quejes De lo que Dios Te ha dado Da gracia Por lo que Él te ha dado Porque si le da gracia De lo que Él te ha dado Entonces te aumentará La bendición Déjame explicártelo En un buen dominicano Para que tú me entiendas Si Dios Te ha dado Un motor 70 Usted tiene que aprender A gozarse En ese motorcito Usted tiene que alabar A Dios En ese motor Usted tiene que dar Gloria a Dios En ese motor Y venir gozándose Para la iglesia En ese motor Porque si tú No celebras A Dios En ese motor No esperes Que Dios Te va a dar Un carro No esperes Que Dios Te va a dar Una jipeta Porque usted No tiene Un corazón Agradecido Hay algunos Que Dios Lo prueba En lo poco Porque si tú No eres fiel En lo poco En lo mucho No será fiel Si porque hay creyentes Que dice Jehová Cuando tú me bendiga Yo te voy a dar Ajá Y porque no da De lo poco Que tú tienes Veo algunos Medio serio Pastora Empieza dando De lo poco Demuestra No cuando Dios No cuando Dios Me bendiga Cuando Dios Me prospere Si pero Dios Quiere ver Tu fidelidad En lo poco Y a veces Y a veces Dios Permítelo poco Para ver Lo que hay En tu corazón A veces Dios Lo que te dé Arroz blanco Con huevo Para ver Si ese día Hace la mejor Oración Señor Te doy Te doy Gracias por Este hermoso Arroz blanco Con este huevo Revorteado Yo te doy Gracias Dios Si aprende A dar Gracias Por el arroz Blanco Con huevo Prepárate Porque verás Filete De re Filete De pollo Filete De pescado Pero eso Malo agradecido Señor Y eso Es lo que Tú me das Hoy Y no hay Más Que arroz Blanco No tienes Un pollo Que nada Más Me das El huevo Ah Si es Para probar Lo que hay En tu corazón Es para ver Porque he aprendido Que el desierto Revela Lo que hay Aquí adentro Está aquí La iglesia Me está Escuchando Me está Entendiendo A veces Dios Te va A pasar Por el desierto A ver Lo que Hay En tu corazón Porque si En lo poco Fuiste Fiel En lo Mucho Te pondré Pero oiga Quien es Que Dios Va a poner En lo Mucho Al que Fiel En lo Poco No me Venga A poner Por excusa No Pero es Que esto No da Ni para Mí Sacrificate No Ahí no Hay Amén Sacrificate En lo Poco Demuestra Que eres Fiel En lo Poco Demuestra Que eres Íntegro En lo Poco Demuestra Que Dios Es tu Primera Parte En la Vida Sabe Lo Que reveló Este espíritu En ello Ingratitud El desánimo Reveló Que había En ello Ingratitud Porque Le dijeron A Moisés Estamos Cansados De este Pan Tan Liviano Nuestra Alma Tiene Fastidio De este Pan Tan Liviano Dios Se sintió Tan Mal Yo me Imagino A Dios Diciendo Como El Asunto De que Tú Tienes El Alma Astiada De Este Pan Tan Liviano Y Tú Sabes Tú Sabes Lo Que Nos Está Costando A Nosotros Hacer Ese Pan Allá Arriba Tú Estás Depreciando Lo Que Yo Estoy Fabricando Aquí En El Cielo Te Voy A Decir Algo Yo Me Imagino A Dios Diciendo Esto Malo Agradecido Yo Echándole Todos Los Nutrientes Al Pan Que Sus Hijos No Se Enferman Sus Esposas Tan San Ellos Están Gordos Y Colorados Si Le Hacen Un Análisis De La Sangre No Hay Anemia Porque Ese Pan Jehová Le Echaba Los Nutrientes Para Que Ellos Tuvieran Sano Para Que Sus Hijo Estuvieran Sano Para Que Su Esposa Estuvieran Sana Y El Malo Agradecido Está Diciendo Estamos Astiados Desde Pan Tan Liviano Pero Malo Agradecido Ay Dios La Biblia Dice Que Dios Se Sintió Tan Mal Que Dijeron No Debieron De Hablar Eso Hay 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 Problema Está Aquí La Iglesia Hay Hay Problema La Biblia Dice Que Cuando Dios Escuchó Esa Queja Dice Que Se Airó Hermano Hermano Cuando Dios Se Aira Mire Dios Misericordioso Y paciente Pero Hay Gente Hay Gente Que Agota La Paciencia De Dios La Biblia Dice Que Dios Se Airó Se Enojó Y Sabe Lo Que Pasó Que Serpiente Ardiente Aparecieron Es Como Que Dios Se Salió Del Campamento Y Llegó La Serpiente Ellos Abrieron Un Portar En El Mundo Espiritual Ay Dios Mío Padre Que Lo Que Estoy Diciendo La Biblia Dice En El Capítulo 21 Verso 6 Jehová Envió Entre El Pueblo Serpiente Ardiente Que Mordían Al Pueblo Y Murió Mucho Pueblo De Israel Y Sabe Lo Que Estoy Por Entender Que A Los Primeros Que Esa Serpiente Mordieron Fue A Todos Los Que Se Estaban Quejando Donde Están Los Que Alaban A Dios Todavía Aquí Si 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 Porque La Serpiente Olfateaba La Serpiente Olfateaba Donde Estaba La Queja La Serpiente Olfateaba Al Desánimo La Serpiente Olfateaba A Esos Malos Agradecidos Porque No Fue Todo El Pueblo Que Murió Murió Una Parte Del Pueblo Pero Esa Parte Que Murió Del Pueblo Exactamente Esas Serpientes Sabían Los Que Tenían Esa Queja Los Que Tenían Esa Ingratitud Por 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 Dentro Esa Serpiente Empezaron A Morderlos Alaba Dios Todavía Dice Que Murió Mucho Pueblo De Israel No Se Registró El Número Pero Cuando La Biblia Dice Que Es Mucho Es Mucho Alaba Dios Es Que No Dije No Debieron De Decir Esa Palabra Hay Palabra Que Que Provocan Reacción En El Mundo Espiritual Y Yo Le Voy A Decir Algo Si Usted Está Siendo Procesado Mida Sus Palabras Si Está Siendo Probada Procesada Mide Las Palabras Porque Hay Palabras Que Dios Le Escucha Y La Prueba Otra Palabra Que Ellos Dijeron Que No Debieron De Decir Ellos Dijeron En Una Ocasión Dijeron Ojalá Muriéramos Y Dios Dijo Como Que Ojalá Muriéramos En El Desierto Y Dios Dijo Pum Aprobado Aprobado Morirán Morirán No Verán La Tierra Esto Me Enseña A mí Que Hay Que Tener Cuenta Lo Que Tú Hablas No No Yo Veo Gente Media Seria Donde Está Lo Que Alaban A Dios Aquí Donde Está Lo Que Alaban A Dios Dile Al Que Está A Tu Lado Ten Cuenta Con Lo Que declaras No Hable Negativo Aprende A A Agradecer Con Lo Que Dios Te Ha Dado Si Aprende A Ser A A A A A Lo Que Tiene Dios Te Llevará A Lo Que Todavía No Tiene Está Aquí Me Está Entendiendo Así Que Yo Dijeron Tenemos Fastidio De Este Pan Tan Liviano Y La Palabra Fastidio Es Sinónimo De Molestia De Incomodidad De Cansancio De Aburrimiento Estar Harto De Ver Algo Dios Se Sintió Mal Y La Serpiente No Dice Que Dios Le Envió No Aparecieron Entre Ellos Está Aquí Me Está Entendiendo Y Cuando El Pueblo Empezó A Ser Mordido Por Aquella Serpiente Y Dice Que Eran Serpiente Ardientes Cuando Esa Serpiente Mordían Inyectaban Un Veneno Que Producía Un Ardor Insoportable Por eso Se le llama Serpiente Ardiente Porque Era un Ardor Insoportable Que Recibía La Persona Antes De Morir Y Entonces Cuando Ellos Se Vieron En Este Terrible Castigo Dice El Verso 7 De Número 21 Entonces El Pueblo Vino A Moisés Y Dijo Hemos Pecado Por Haber Hablado Contra Jehová Y Contra Ti Y Le Dijeron Ruega Jehová Que Quite De Nosotros Estas Serpientes Ay Si Moisés Hubiera Sido Como Algunos Líderes De Ahora De Este Tiempo Vamos A traer Ese Cena Aquí Ahora Este Tiempo Yo Me Imagino Diciéndole Pero Tú No Eras El Que Me Estaba Criticando Por Facebook Tú No Fuiste El Que Me Acabaste Por Instagram Y Ahora Me Oración Tú No Era El Que Me Estaba Murmurando Yo Me Imagino Si Moisés Hubiera Sido Un Mal Líder Sin Amor Y Sin Misericordia Le Hubiera Dicho A Esos Que Estaban Allí Cuando Le Dijeron Hemos Pecado Contra Jehová Y Contra Ti Yo Me Imagino Si Moisés No Hubiera Sido Un Buen Líder De Amor Y Misericordia Diciendo Y Tú No Era El Que Me Estaba Ahorita Murmurando Diciendo Que Yo Te Traje Para Matarte Y Tú No Era El Que Me Estaba Diciendo Que Yo Había Fracasado Y Ahora Me Está Pidiendo La Oración Pero Yo Lo Que Puedo Ver En Moisés Un Hombre Lleno De Amor Y De Misericordia Quien Me Dice Amén Que Me Dice Amén Que No Paga Que No Paga Mal Por Mal Sino Que Moisés Aprendió A Vencer El Mal Con El Bien Cuando Moisés Vio Que Ellos Se Postraron Y Le Dijeron Perdón A No Pecamos No Debimos Hablar Contra Dios Y Contra Ti Tú Tienes Razón Estamos Cerrados Cuando Se Humillaron La Biblia Dice Y Moisés Oró Por El Pueblo Que Enseñanza Moisés Tiene Mucho Que Enseñarnos A Nosotros Los Creyentes Como Así Pastor Tú Ora Por El Que Te Critica Ora Por El Que Te Murmura Lo Bendices Ay Jehová Moisés Moisés Hizo Moisés Le Dijo Lo Perdono Voy A Olvidar Lo Que Dijeron Le Le Voy A Restaurar Ema Miren Voy A Ir Delante De Dios Para Que Estas Serpientes Se Vayan O Para Que Dios Provea La Solución A Este Problema El Problema Que Ustedes Causaron Yo Voy A Orar A Dios Para Que Se aplaque Esa Ira Para Que Este Problema Desaparezca Y Dice La Biblia Que Moisés Oró A Jehová Y Dice Que Oró A Jehová Y Jehová Le Dijo A Moisés Oiga Lo Que Dio Cuál Es La Salida Que Dios Trae Verso 8 Jehová Le Dijo A Moisés Hazte Una Serpiente Ardiente Y Ponla Sobre Un Hasta Y Cualquiera Que Fuere Mordido Y Mirare A Ella Vivirá Y Yo Le Pregunté Señor Pero Por Que Mejor No Te Llevaste La Serpiente Y Punto Ya Se Acabó El Problema Si o No Hermano Porque El Mimo Que La Trajo Se La Puede Llevar Ayúdame A Predicar Si o No Si o No El Mimo Que La Envió No Se La Lleva Pregunto El Mimo Dios Que Le Envió La Serpiente No Se Lo Hubiera Llevado Y Oiga Lo Que Dice No No Vamos A Hacer Algo Ahora Enseñarle Hay Gente Que No Aprende Y Para Que Puedan Aprender Hay Que Enseñarle Yo Lo Que Puedo A ver Lo Que Puedo Ver Aquí De Parte De Dios Que Dios Lo Puso A Practicar La Fe Jehová Le Dijo A Moise Hazte Una Serpiente Al Diente Una Similar A La Que Lo Están Mordiendo Levántala Sobre Un Hasta Y Cuando Alguno Fuere Mordido Va A Tener Que Mirar A La Serpiente Y El Que La Mirare Con Fe Vivirá O Sea Eso Es Para Que Aprendan A Creer Te Mordió Te Mordió Ahora Mira La Serpiente Y Confía Que Cuando Tú La Mire El Mismo Que Te Mordió Te Va A Permitir Vivir Alaba La Gloria De Dios Alaba La Gloria Del Señor Gloria A Dios Por Eso Jesús Toma Este Mismo Pasaje Y Dijo Así Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Para Que Todo Aquel Que La Mirare Viviera Así El Hijo Del Hombre Será Levantado En La Cruz Del Calvario Para Que Todo Aquel Que Mire A Él No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Aplauden A Dios Ahora Aplauden Aplauden Aleluya Puede Dar Gloria A Dios Jesús Tomó Ese Mismo Principio Para Adjudicárselo A Todo El Que La Serpiente Este Mordiendo En Este Tiempo Si Me Mira Si Ponen Sus Ojos En Mí Todo El Que Ha Sido Mordido Por La Serpiente Que Serpiente Satanás La Serpiente Antigua A Todo El Que El Diablo Está Mordiendo A Todo El Que El Diablo Está Contaminando Jesús Te Mírame Para Que Viva Mírame Alaba Dios Cuanto Están Mirando A La Cruz Ay Levántame La Manito Cuanto Están Mirando A La Cruz Mira A La Cruz Mira Al Sacrificio Mira Mira Lo Porque Si Lo Mira Con Fe Vivirás Si Lo Mira Con Fe Un Chisma Bajita La Guitarra Por Favor Porque Quiero Más Que Ellos Me Escuchen Si Lo Mira Con Fe Vivirás Esto Se Trata De Fe Esto Se Trata De Creerle A Dios Porque Es Verdad Que Alguna Vez La Serpiente Nos Muerde Alguna Vez La Serpiente De Alguna Manera Daña Nuestra Vida Daña Nuestros Matrimonios Daña Nuestra Familia Pero El Señor No Dice Mira La Cruz Mira El Sacrificio Wow Aplaudia Dios Mira El Sacrificio De La Cruz Aleluya La Biblia Dice Que Todo Aquel Que Miraba La Serpiente De Bronce Que Moisés Levantó Sobre Un Hasta Cuando Alguien Era Mordido Y Miraba La Serpiente De Bronce Vivía Yo Puedo Ver En Esto Que Dios Lo Enseño A Creer Dios Le Enseño A Mirar Con Fe Y A Veces Dios Permite Eso Para Enseñarnos A Creer Está Aquí Me Está Entendiendo Así Que Yo Alabo A Dios Porque Ese Veneno No Te Va A Matar Alaba Dios Ese Veneno No Te Va A Matar Ese Proceso Esa Prueba No Va Acabar Con Tu Ministerio Alaba La Gloria Del Señor Dios Ha Levantado A Jesús En La Cruz Del Calvario Para Que Cuando Miremos A Él Seamos Salvo Seamos Redimido Por Eso Jesús Lo Declaró En Juan Capítulo 3 Verso 14 Jesús Dijo Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Sea Levantado Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Está Aquí La Iglesia Más Tenga Vida Eterna Los Amigos Que Vinieron En Este Día Déjame Decirte Los Los Amigos Los Amigos Que Están Aquí Hay Un Veneno Hay Un Veneno Que Se Llama Pecado Hay Un Veneno Que No Te Ha Matado Pero Lentamente Te Está Consumiendo Espiritualmente Y Si Muere Con Ese Veneno Se Perderá Tu Alma Pero Dios Te Está Dando El Antídoto Dios Te Está Dando La Solución El Señor Te Está Diciendo Mira A La Cruz Un Día Yo Tuve Que Mirar A La Cruz Quien Más También Lo Hizo Quien Más Quien Más Miró A La Cruz Si Amigo Que Está Aquí Amiga Que Está Aquí Yo Un Día Tuve Que Mirar A La Cruz También También Yo Tuve Que Mirar A La Cruz Me Dio Vida Y Hacerlo Me Dio Libertad Y Hacerlo Me Hizo Ser Un Hombre Nuevo Alaba La Gloria Del Señor Dale Otro Aplauso A Dios Aleluya Así Que Lloro A Dios Para Que Si El Desánimo Te Ha Visitado Hoy Salga De Tu Vida Hoy Salga De Tu Familia Hoy Salga De Tu Matrimonio Cuanto Matrimonio Desanimado Ay Santo Que Se Casaron Se Casaron Con la Mejor Intención Para Ser Feliz Se Casaron Cuando Se Amaban Está Aquí Usted Ha Visto Pareja Así Que En La Boda Eso Te Amo Acepta Usted Si Si Lo Acepto Confiesa Usted Si Lo Confieso Acepta Usted En La Buena Y En La Mala Acepto Recibe A Usted Esta Mujer Como Su La Acepto Todo Parece Tan Bonito Pero Cuando Entra El Desánimo Al Matrimonio Ay Jehová Que Lo Que Me Estas Revelando Ay Cuando Cuando Dice La Esposa Estoy Cansada No Puedo Más O Dice El Esposo Ya No La Aguanto Estoy Desanimado Estoy Por Soltar La Toalla Empezamos A hablar Cosas Que No Debimos Hablar Como Una Vez Que Mi Esposa Me Dijo Sabe Que Yo Creo Que Me Equivoqué Cuando Me Casé Contigo Wow No Debió Decir Eso Si 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 Me Dolió Ay Me Dolió Fue Como Una Puñalada Me Dijo Sabe Que No Debí Casarme Contigo Y Entonces Yo Debes En vez De ser Un Hombre Sabio Eso Hace Muchos Años De Eso Y Darle Una Palabra Suave Yo Dije No 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 Escúzame Sabe Que El Que Cree Que Se Equivocó Fui Yo Si Si Es Que El Desánimo Nos Hace Hablar Cosas Que No Son Eso Hace Más De 20 Años De Eso Y Ella Se Fue Enojada A acostar Y Yo Me Fui A Orar Y Cuando Estoy Orando Dios Me Dice Ernesto Sabes Que Tú No Te Equivocaste Cuando La Elegiste Dije Ajá Me Dijo Ni Ella Se Equivocó Cuando Te Escogió Y Yo Dije Quién Se Equivocó Me Dijo El Diablo El Demonio Que Acaba De Entrar A Tu Casa Así Que Levántate Con La Autoridad De Mi Espíritu Y Sácalo Ay Dios Mío Ay Jehová Donde Están Los Calaban A Dios Hermano Cuando Dios Me Dio Esa Orden Levántate Y Con La Autoridad De Mi Espíritu Sácalo Hermano Me Levanté De Orar Agarré Aceite Ungí La Casa Reprendí Al Diablo Saqué Los Demonios Espíritu De Desánimo Fuera Espíritu Del Diablo De Contienda De De Pleito Fuera Todos Los Que Enviaron A Esta Casa Para Destruir Mi Hogar Mi Matrimonio Fuera De Mi Casa Este Matrimonio Me Lo Dio Jehová Esta Esposa Me La Dio Jehová Da Gloria A Dios Y Escúcheme Fui 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 La Cama Ya Ella Se Había Dormido Le Puse La Mano En La Cabeza La Ungí Con Aceite Reprendí Al Diablo Y Me Acosté Y a La Medianoche Oigo Mua Ay Santo Ay Santo Ay Santo Gloria Dios Fue Tan Fuerte Que Me Despertó Gloria Dios Yo Estaba Dormiendo Y Cuando Digo Santo Jehová Que Es Esto Y Y Ahí Me Dice Con Palabra Suave Mi Amor Mi Amor Perdóname No Debía Hablarte Así Y Entonces Yo Le Dije No No Espérate Perdóname Tú Yo Yo No Debí De Hablarte Así Y Entonces Dijeron Bueno Pues Vamos A Perdonarnos Los Dos Y Volvimos Y Nos Besamos Y Dijimos Bueno Pues Estamos Perdonados Y Dijimos Y Ahora Que Hacemos Bueno Vamos A Se Se Fue Eso Hace Más De 20 Años Y Todavía Sigo Enamorado De Mi Esposa Tenemos 34 Años De Casado Disfrutando El Matrimonio Pero Hay Momento De Desánimo Que Llegan Al Matrimonio Tú No Puedes Soltar Tu Matrimonio Por Un Momento De Desánimo Tú No Puedes Soltar Tu Matrimonio Por Un Dardo Que El Diablo Haya Enviado A Tu Casa Dios Te Está Diciendo Levántate Y Sácalo Si Hay Algo Que Se Murió En Tío En Él Levántate Y Sácalo Hoy Dios Va Restaurar También Los Matrimonios Hoy Dios Va Restaurar La Relación De Pareja Está Aquí La Iglesia Hoy Dios Va Renovar Voy A Orar Voy A Orar Y La Primera Oración Que Quiero Hacer Es Por Alguien Que Me Diga Pastor Yo Necesito A Jesús La Serpiente Me Ha Mordido Quiero Que Pase Aquí Quiero Orar Por Ti Venga Venga Denle un Aplauso A Dios Por Ese Joven Que Viene También Venga Venga Pase Pase Venga Quien Má Quien Má Viene Quien Má Viene Quien Má Me Dice Pastor No Quiero Morir Con El Veneno De La Serpiente Dale Un Aplauso A Dios Por Esa Joven Que Viene Vamos Aplaude Como Se Aplaude A Dios Aplaude Con Fuerza Quien Má Me Dice Pastor No Voy A Dejar Que El Veneno De La Serpiente Me Mate No Voy A Dejar Que El Veneno Me Consuma Voy A Mirar A La Cruz Voy A Mirar Al Sacrificio Del Calvario Hoy Quiero Orar Por Ti Por Alguien Má Que Me Diga Venga 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 Quiero Orar Por Ti Quiero Orar Por Ti No Te Avergüence Ven Ora Ven Ora Conmigo Ora Conmigo Quien Má Me Dice Pastor Pastor Ore Por Mí Venga Pase 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 Quiero Alguien Má Que Arrebate Su Salvación Quiero Alguien Má Que Me Diga Pastor Necesito Mirar A La Cruz Quiero Dar Un Minuto Más Siento En Mi Corazón Que Hay Más Vida Siento En Mi Corazón Que Hay Más Vida Quién Más Quién Más Quién Más Venga Venga Que Quiero Orar Por Ti Ven Que Quiero Orar Por Ti Ven Que Quiero Orar Por Ti Te Cristo 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 Está Llamando Oh Gloria A Dios Oh Gloria A Dios Venga Ella Quiera Jesús Vamos A Dar Un Aplauso A Dios Por Esa Señora Dese Lo fuerte El Aplauso Una Vida Más Una Vida Más Una Vida Más Yo Creo Que Podemos Dar Un Minuto Más Hay Alguien Más Que Tiene Que Decirle Señor No Moriré Con El Veneno De La Voy A Mirar Al Calvario Voy A Mirar A La Cruz Del Calvario Alguien Más Que Me Diga Pastor Ore Por Mí Vamos Orar Por Ellos Vamos Orar Por Estas Vidas Quiero Que Me Miren Haga Esta Oración Un Momentito Un Momentito Míreme Doña Pónmela Confesar Atiéndame Quiero Que Ah Usted La Puso Hacer La Oración O Usted Pasó Fue Por Fortaleza Ese Desánimo Te Va A Soltar Hoy Te Va A Soltar Desánimo Y Esa Tristeza También Te Va A Soltar Todo Espíritu Del Diablo De Depresión Todo Espíritu De Aislamiento Te Va A Soltar Te Va A Soltar Hoy Le Vamos A Dar Una Orden Te Va A Soltar A Esta Oración Conmigo Repitan Conmigo Señor Jesús En Este Día Públicamente Yo Te Acepto Como Mi Señor Y Mi Salvador Perdona Mis Pecados Y Límpiame Con Tu Sangre Recíbeme Como Tu Hijo Que Hoy Yo Te Recibo Como Mi Padre Amén La Iglesia Tienda La Mano Para Acá Vamos A Orar Por Ustedes Padre Gracia Levanta Tus Manos Levanta Las Manos Levanta Las Manos En En El Nombre De Jesús Todo Espíritu Que Te Hace La Guerra Toda Opresión Del Diablo Todo Desánimo Todo Lo Que Te Está Quitando El Gozo Ordeno En El Nombre De Jesús De Nazaret Que Hoy Salga De Tu Vida Que Hoy Suelte Tu Mente Ahora Ahora Suelta Su Vida Espíritu De Opresión Ahora Suelta En El Nombre De Jesús Toda Enfermedad Te Deja Libre Toda Dolencia Te Deja Libre Por El Poder De La Palabra Ahora Ahora Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sello Esta Joven Sello Esta Joven Ahora Espíritu Santo Sella Espíritu Santo Cúbrela Cúbrelo Cúbrelo Cúbre Este Joven En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Palabra Sobre Ellos Venga Acá Venga Acá Levante Las Manos Toda Tristeza Toda Depresión Ahora Ordenamos Que Se Rompa Ordenamos Que El Yugo Se Rompa Ahora Espíritu De Desánimo Te Hato Te Desligo De Esta Mujer Todo Espíritu Generacional Que Te Reclama En El Mundo Espiritual En El Nombre Que Sobre Todo Nombre En El Nombre De Jesús De Nazaret Ahora Toda Dolencia Toda Opresión En Tu Cuerpo Declaro Sanidad Ahora Por Las Llagas De Jesús Gracias Papá Gracias Gracias Empiece A cantar Eso En Este Lugar Hay Rompimiento Toda Enfermedad Se Va Se Va O Dígalo Otra Vez En Este Lugar En Este Lugar Toda Enfermedad Se Va Se Quiero Orar Si Tú Te Enfermo Quiero Orar Por Ti Si Te Siente Oprimido Quiero Orar Por Ti Si Tu Matrimonio Está Siendo Azotado Por Algún Espíritu Quiero Orar Por Ti Te Llamo A Pasar Al Altar Quiero Orar Por Alguien Que Me Diga Pastor Ore Por Mí Quiero Orar Por Alguien Venga Si Crees Que Hoy Es El Día De Tu Milagro Venga Quiero Orar Por Ti Venga Gloria A Dios Aquí Hay Matrimonio Que Deberían De Pasar Porque Puedo Ver En Mi Espíritu Batallas , Guerra Y Es Necesario Que Te Levantes Así Que Te Llamo Al Altar Llamo Tu Matrimonio Al Altar Para Que Dios Restaure Para Que Dios Levante Venga 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 Ahora Porque Después Que Ore No Voy A Orar Más Si Va A Pasar Ahora Pase Ahora Que Es El Tiempo Venga Venga Pase Ahora Santo Gloria a Dios Casi Termino Hermano Casi Termino Vuelvo A Insistir El Señor Está Poniendo En Mi Corazón Hay Hay Más De Dos Matrimonios Con Situaciones Difíciles Aquí Y Dios Me Está Poniendo A Que Ore Por Ti Me Gustaría Verte Al Lado De Tu Compañera Que Pase Aquí Alante Y Están Aquí La Pareja Están Aquí Entre Ella Están Completa La Pareja Ven Que Quiero Orar Por Ti Si Quieres Si Quieres Esto No Ha Obligado Si Tú Quieres Pasar Porque Puedo Ver Turbulencia Puedo Ver Turbulencia En El Matrimonio Quiero Que Como Pareja Pases Aquí Pásase Aquí Alante Pásame Aquí Alante Y Quiero Que Se Agarren De La Mano Dios Va Hacer Algo Échese Más Para Acá Hermánita Por Favor Échese Más Para Acá Échese Más Para Acá La Pareja De 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 Este Lado La Pareja Venga Venga Que ese Espíritu Del Diablo Va A Salir Hoy Wow Señor Me Está Moviendo A que Empiece Por Aquí A que Empiece Por Lo Matrimonio Se Equivocó El Diablo Con Tu Matrimonio Se Equivocó El Diablo Con Tu Matrimonio Quien Más Quien Más Me Dice Amén Pastor Dije Que El Diablo Se Equivocó Con Tu Matrimonio Era Mas Dije Que El Diablo Se Equivocó Con Tu Matrimonio Estoy Declarando Que Todo Espíritu Que Le Está Haciendo La Guerra A Estos Hogares Todo Todo Espíritu De Pleito De División De Incomprensión Ahora A Tu A Santa Marta A Tu Ana Isa A Tu A Tu A Tu Las Metresa Ahora 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 Ve Acá Pásame Acá Ven Santo En El Nombre De Jesús Tú No Te Equivocaste Cuando Lo Escogiste No Te Equivocaste Cuando Lo Elegiste Fui Yo Que Te Lo Di Era Cuando Yo Testificaba Tú Decías Pero Eso Fue Lo Que Me Pasó Dios Me Dice Que No Te Equivocaste Era Basata Laba El Que Se Equivocó Fue El Diablo Recibe Liberación En Tu Matrimonio Recibe 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 Liberación Recibelo Era Basata Nam Era Basata La Basata Nam Era Basara Basata Nam Era Basaya Ve acá Ve acá Reba Katana Nam Or Basara Basata Nam Gracias Gracias Papá Gracias Padre Gracias Por Este Matrimonio Gracias Por Esta Unión Todo Lo Que Le Hace La Guerra Sale De Su Casa Fuera 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 Ahora 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 Opresión Del Diablo Fuera 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 Toda Enfermedad Toda Opresión Se Va Ahora Toda Dolencia Se Va Ahora Toda Presión Sale Ahora Ahora Enfermedad Suéltala Suéltala Suéltate Cuerpo Suéltate Cuerpo Suéltalo Enfermedad Suéltalo Suéltalo Dios Te sana Hoy Varón Dios Te sana El Poder De Dios Te Está Sanando El Poder De Dios Te Está Sanando Era Baca Tan Sana Habla Tus Tejidos Habla Tus Huesos Recibe Sanidad En La Pierna Recibe Sanidad En El Brazo Ahora 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 Sana Sana Mírame Suelta El Batón Suéltalo Tú le Crees A Dios Empieza Empieza A mover La Pierna Empieza A mover La Pierna Y Dile Gracias Jesús Por Sanarme Dile Hoy voy A hacer Lo Que no Podía Hacer Porque Por Tus Chagas Yo fui Sanada En La Cruz Del Calvario Creo El Milagro Camíname Para Allá Sin Batón Sin Batón Camina Camina Sin Batón Camina 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 Sigue el Bastón Camina Sigue el Camina Sigue el Camina 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 Para allá Muévete Muévete Sigue 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 Caminando Sigue Caminando Alguien Alabe A Dios Camina Camina Ven A lejos Ven A lejos Ven A lejos Ábrele 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 Ven Acá Ven Acá Dónde Están Los Que Alaban A Dios Dónde Están Los Que Alaban A Dios Por Ella Mírame Tú Podías Caminar Así Sin El Bastón Sí Un Poco Sí Pero Así Como Caminaste Podías Caminar Así Dime Pero tú Podías Caminar Así Con Esa Libertad Un poco No tanto Así Un poco Mírame Mírame Baja La Pierna Yo declaro Que desde Hoy Caminar Sin Bastón Y Mírame No tengas Miedo Porque no Te vas A caer Cuánto Dan Gracias A Dios Por Ella Santo Se Acabó El Llorar Se Acabó El Llorar Dios Me Dice Sécate La Lágrima Dios Mío Dios Me Dice Sécate La Lágrima No Te Aflija Por Tu Presente Porque Hay Un Futuro Hermoso Que Te Está Esperando Y Dios Me Dice Que Hoy Hay Un Nuevo Comienzo Para Ti Levanta Las Manos Gracias Papá Donde Están Los Que Dan Gracias Por Ella Toda Tristeza Todo Desánimo Sale De Tu Vida Toda Depresión Suelta Ahora 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 Fuera Sarabacata Namasaya Fuera En el Nombre De Jesús De Nazaret Fuera En el Nombre De Jesús De Nazaret Por Tus Chagas Hay Una Sanidad En Tu Vientre Santo Y Hay Una Sanidad En Tu Esparda Padre Gracias Por Sanar Este Hombre Le Hablo A Su Vientre Hablo A La Próstata Hablo A Su Sistema Orinario Declaro Sanidad Sobre Él Huesos Sean Sanado Presión Sea Normalizada Ahora Por El Poder De Tu Nombre Le Hablo A La Presión Sanguínea Declaro Sanidad Sobre Él Por Tu Palabra Declaro La Sanidad Sobre Él Padre Levante La Mano Termino Con Esta Oración Padre Te Presento Esta Iglesia Señor Declaro Gracias Sobre ello Declaro La Bendición Tuya Sobre ello Declaro La Prosperidad Tuya Sobre ello Todo Espíritu De Desánimo Sale De Sus Vidas Todo Espíritu De Desánimo Sale De Su Casa Sale De Su Ministerio Declaro Un Avivamiento Declaro Renovación Declaro Fe En ello Del Un Minuto De Gratitud Al Señor Alguien Diga Gracias Alguien Diga Gracias Diga Gracias Empiece A Dar Gracias Diga Gracias Dios Diga Gracias Dios Gracias Dios Gracias Diga Gracias Gracias En El Nombre De Jesús Dios te bendiga iglesia Fue en serio Dios te bendiga Y Dios te guarde hasta aquí mi parte Nuestra pastora